Loco, obsesionado, miro la foto que me has mandado Tú me conoces y ya sabes lo que quiero hacer Sin pensarlo, de nada te escribo Y me domina el deseo de estar contigo Y imagino la sonrisa que vas a poner Porque sé que tú quieres lo mismo que yo Hacer el amor, perderle el control Quiero sin aliento y que nos lleve el viento Hasta el lugar donde estemos los dos Solo desde el mundo, por un segundo, solo es tu y yo Porque yo soy tuya, pero tú tienes para mí Oh, 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 oh Con este tiempo disfrutemos el momento Que buen día Yo soy tuya, pero tú tienes para mí Que buen día, pero tú tienes para mí ¡Suscríbete al canal!